Sabéis que en América la joyería es mal, o sea, es... No sé de quién está hablando, la verdad. Hola, soy Meg. Soy de Estados Unidos, pero he vivido en España unos 6 años. Y varias personas me han hablado sobre el cómico Goyo Jiménez. Según entiendo, es talbacete, pero se considera un especialista en asuntos americanos. No sé exactamente lo que quiero decir con eso, pero lo quiero averiguar. Ahora vamos a ver ligar en Estados Unidos. Y tengo muchas ganas de ver lo que dice, porque yo también hice un vídeo comparando normas no escritas durante citas y relaciones de pareja en Estados Unidos y España. Entonces, bueno, a ver si él ha sacado algunas de las mismas conclusiones o no. Es que llega una temporada muy difícil, porque me he separado de mi pareja recientemente, hace un año y tres meses, y digo, joder... Y intento salir a ligar, pero no lo consigo. Y no es por mi culpa, porque yo me motivo, me pongo delante del espejo todos los días y cuando voy a salir digo, pero qué guapo que eres. Y luego vuelvo sin ligar y digo, pero qué tímido que eres. Porque de verdad que no es culpa a mí, es culpa de este país. Este país no... Bueno, vosotros ya sabéis que soy experto en asuntos americanos y esto... Allí es mucho más fácil. ¿Aquí dónde tienes que ir a ligar? ¿A los bares? ¿De noche? Por Dios, si yo a las once estoy buqueando como una gallina. En América Liga, en cualquier parte, en cualquiera. Y además de día, en el supermercado, en la biblioteca, en el museo... Bueno, en el supermercado me encanta. En la puerta sale la chica con las bolsas esas de papel marrón llenas de cosas hasta arriba, ¿verdad? Viene el chico por otro lado, que es, hay que reconocerlo, encantador. ¿Cómo lo dirías? Es trendy, pero sin caer en lo casual, con un punto urban y algo de surfer. Esto es interesante, porque yo también he escuchado eso de que en Estados Unidos, en el supermercado, pues dan las bolsas esas de papel, pero no es muy común. De hecho, hace muchos años que veo esto. Lo hicieron en Kroger, pero cuando tenía, no sé, menos de 10 años, y luego han cambiado a bolsas de plástico. Y bueno, por ahora no te obligan a pagar unos céntimos para eso, como en España, pero a mí me gusta, porque te hace recordar lo de traer tu propia bolsa y, bueno, malgastar menos plástico. Bueno, no sé, no tiene que ver con la rutina, pero me ha parecido interesante que haya mencionado ese detalle. O sea, lleva un flequillo ahí rollo... Bueno, pues el tío que va distraído no la ve venir con su bolsa, se choca con ella. ¡Oh, disculpe, señorita! ¡Qué torpe soy! Permita que le ayude a recoger este desastre. Eso, eso jamás os va a pasar a vosotros. ¿Por qué? Por culpa de las putas bolsas de asas. Mmm, pues tengo que decir que nadie ha intentado ligar conmigo en el súper. En España o Estados Unidos. Fíjate. Bueno, solo voy a enseñar las partes de las rutinas que más me han llamado la atención y que he tenido comentarios sobre ellas, porque, bueno, mejor que vayas a sus propios vídeos para ver la rutina entera. Casi que mejor, porque ligas con una tía por la mañana y ¿dónde la llevas en España? Porque en América, por suerte, se la pueden llevar a un parque de estos de los Nailands, un parque de atracciones, que ya entras y está abierto solo para enamorados, los jueves por la mañana. Y ya suena la musiquilla esa del Tío Vivo. Así sí que da lujo ligar, porque tú te entras, te la llevas aquí a una feria y que escuchas y encima lo más divertido, que ahí se van a un pim pam pum de estos, una tómbola, y coge, se pone ahí a jugar al pim pam pum, un oso y llega el... No sé de qué está hablando, la verdad. Me imagino que viene de una película de amor o algo así, una feria. Bueno, es verdad, por mi experiencia, que en España está más animada la cosa durante las ferias, como que hay una especie de discoteca al aire libre, y en Estados Unidos, pues no tanto. Tienen las atracciones para los niños y también la comida y tal, pero no hay tanto ambiente de fiesta, entonces igual a Goyo le ha parecido algo más romántico, no sé, pero bueno, yo creo que de hecho sería un poco más fácil empezar una conversación con alguien en España, porque hay más rollo de fiesta. Pero bueno, en verdad que también es un poco difícil hablar con alguien en España, con la música tan alta en estas situaciones. Claro, y luego se van a montarse a la noria y ahí también les ayudan, porque en América son muy propensos a ayudar con el amor. El de la noria es un tío súper solidario, cuando los ve que se suben, dice, qué pareja tan hermosa, y les para arriba, y ahí es cuando el tío demuestra todo su encanto con ella, porque le dice, oh, cielos, parece que esto se ha parado. ¿Sabes? Desde lo alto de esa colina, a Branling... Tengo que decir, o bueno, por un lado puede ser que los chicos estadounidenses no quieren ligar conmigo y nunca lo han querido, no sé, pero nadie me ha intentado enseñar todo su cariño en una de estas lorias, ¿eh? Creo que, de hecho, se ha convertido por las películas en como demasiado cosa de tópico ya, ¿no? Que sería como un poco forzado. Branling con pronunció la famosa arenga de Gettysburg. Estados Unidos estaba dividido, nuestros corazones... Y ella, ay, sabe de historia. Y él dice, vengo muchas veces con mi perro aquí. Sí, es ciclotímico. Por eso fundé la granja de refugio de perros ciclotímicos. La tía quiere ir a los animales. Y acaba rematando diciendo, y cuando me siento solo, subo hasta aquí y miro las luces de la ciudad, es como mi rincón secreto. Y eso que detrás de cada vez esa luz hay una historia humana. Y ya está, ¡ah, ah, lo amo, lo amo! Que si comparto sus observaciones, pues quizá no. Pero hay que decir que lo hace muy bien. Tú, y te llevas a tu chica de la Noria en España, ¿eh? ¿Qué vas a decirle? Ay, se ha parado, mira, ¿eh? Mira, se ve en Carrefour, mira. Porque los chavales, ¿qué van a decir? Si se atoran, no saben qué decir. De hecho, tiran de lo único que se les ocurre. Y dicen, eh, ¿te imaginas que ahora se caiga? No sé yo, ¿eh? Que depende de la actitud de cada uno, ¿no? Y, bueno, lo que estás recibiendo tú de la persona con quien estás. Pero, creed que los españoles incluso son un poco más románticos que los estadounidenses. Cada uno tendrá sus propias opiniones, claro. He ido corriendo a casa de mi madre a coger este anillo con el que se casó. Y antes que ella, su madre. Y antes su madre. Y antes su madre. Sabéis que en América la joyería es mal. O sea, es... América es como mordos. Hicieron cuatro o cinco anillos y van tirando de ellos. Esa ha sido, por ahora, mi broma favorita que ha hecho. Porque es verdad que nunca había pensado en eso. Pero, como que la gente tiene el mismo anillo durante generaciones. Y es como, ay, me ha dado el anillo de su bisabuela, no sé qué. Y, bueno, no sabía que en España eso no fue tan típico. Y gracias. Y llega el tío Inca a la rodilla en el suelo y dice, Susan, cásate conmigo. Y la gente ayuda. Ayuda diciendo con una sencilla vocal así en redondo que dicen... Efectivamente, claro. Para que Susan diga, ay, qué presión, qué presión, me voy a casar. Pero si aún le queda una duda, si aún dudas y casarse o no, hay un recurso de emergencia solidario. Y es que hace su entrada en escena una guardia jurado bajita, negra, gordita, que dice, eh, Susan, si tú no te casas, yo lo haré, nena. Es que si tienen una cosa, Goyo, creo que es que es muy observador. Porque saca unos detalles graciosos que, bueno, creo que la mayoría de la gente no se da cuenta. Y dice, ah, es verdad, sí que hay una tía que hace ese gesto o ese comentario en muchas películas. Y, bueno, creo que lo que hace Goyo de maravilla es comparar la vida real, sobre todo la vida en España, con lo que veis en las series de televisión y las películas estadounidenses. Que, bueno, en mi opinión, tampoco se asemejan mucho a la vida real en Estados Unidos. Y, bueno, espero que te haya gustado este vídeo de mis reacciones a la comedia de Goyo Jiménez. Y he visto hoy, en la analítica del canal, que 80% de las visualizaciones del canal son de gente no suscrita. Entonces, si me quieres apoyar con el canal para hacer más vídeos y más elaborados, pues, por favor, suscríbete y también el algoritmo te va a dar más sugerencias para mis vídeos nuevos. Y si tienes ideas para más cosas a las cuales podría reaccionar, pues, por favor, cuéntamelo en los comentarios. Las sugerencias siempre son bienvenidas y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.